Llega el grupo del tercer milenio No sé qué está pasando, que todo está al revés Que tú ya no me besas como ayer Y anoche en la playa, no me dejas de amarte Algo entre nosotros no va bien No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amas? No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amas? Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer Cuando yo te conocí, cómo no podré olvidar Con tu cuerpo y actitud, eres espectacular Por lo bien que te ves, que nivel de mujer Cuando salgo a caminar y me quiero concentrar En mi mente está tu voz, que seduce la razón Por lo bien que te ves, que nivel de mujer Ven aquí, ya no me hagas más sufrir Solo tú, tienes esa gran virtud Junto a ti, tengo ganas de vivir Porque el mundo quiere y tú sabes que es por ti Cómo bien que te ves, que nivel de mujer Sigue la cumbia romántica Con peligro, el grupo Cómo explicar la magia que tiene su manera de enamorar Tan bella Me estimula su calor Su forma de caminar sensual hacia mí Déjate llevar con la música que incita Nuestros cuerpos no quieren parar Deja de luchar Deja de luchar Hay razón para que me ames Nuestro destino es así Suave Cómo me mata tu mirada Suave Es el perfume de tu piel Suave Son tus caricias Como siempre te soñé Como siempre te soñé Suave Como la brisa de verano Suave Como transformas al placer Suave Amor sin prisas Como siempre te soñé Como siempre te soñé Que tenga un toque especial Que sea como es Un aspecto tan normal Que a veces ni la ves Que no sea un huracán Que nunca eclipse al sol Un aroma familiar Que sea casi miel Que sea tanto amor Que escribo en un cartel Un hombre busca a una mujer Esa flor desconocida Que va Como loca por la vida Es Simplemente diferente Si tú la ves Más que amigo como hermano Ven A entregármela en la mano Yo Soy un hombre Y busco una Mujer Y busco una Y busco una Y busco una Mujer Y busco una Gracias por ver el video.